A continuación, informativo 8 días, actualidad semanal, Teleaguadas, el canal de todos. A continuación, informativo 8 días, actualidad semanal, Teleaguadas, el canal de todos. La Casa de la Cultura Francisco Giraldo fue el escenario escogido para la realización de la jornada de atención a víctimas. El joven músico aguadeño Jason Valencia prepara su viaje a Francia con un grupo instrumental en representación de Colombia ante el país europeo. Se realizó capacitación a productores de café Nespresso con el objetivo de mejorar la calidad de su producto. Se tendrá un acto cultural del grupo Soñando con los Pies este próximo viernes. Espere estas y otras noticias en su informativo 8 días, actualidad semanal. Fomentando la cultura bandística en Colombia a través del concurso nacional que se celebra anualmente en Paipa Boyacá a finales del mes de septiembre, la banda sinfónica La Institución Educativa Marino Gómez Estrada prepara su viaje a este importante evento. Con miras a participar por el departamento de Caldas y obtener los mejores puestos, convirtiéndola de esta manera en una de las mejores del país. Ya se escuchan los tambores, las trompetas y los clarinetes en Boyacá. La fiesta se está armando y en Paipa ultiman detalles para recibir a más de 1.500 músicos que participarán en la versión 44 del concurso nacional de bandas, que se realizará en este municipio entre el 27 y el 30 de septiembre. Sin duda alguna un festival muy representativo, si no el más relevante a nivel nacional, donde se congregan las mejores bandas del país. Y pues orgullosos de poder representar al municipio de Aguadas, vamos a estar con 58 integrantes concursando en la categoría juvenil. Pues decirles que hemos estado trabajando arduamente, que nos hemos preparado mucho para poder dejar el nombre de Aguadas muy en alto, del departamento de Caldas también, del programa departamental de bandas. Que sea este momento también de agradecerle a toda la comunidad del municipio de Aguadas, a la administración municipal, a la institución educativa Marino Gómez, a la Junta de Padres de Familia, a la familia bandística, y a la comunidad en general, porque nos han apoyado mucho y esperamos hacer un excelente papel en Paipa, Ollacá. Este evento, que fue declarado Patrimonio Inmaterial del Ámbito Nacional y que además es reconocido en todo el país por ser uno de los principales espacios de intercambio cultural, este año le rendirá homenaje a la cumbia colombiana. El concurso nacional de bandas de Paipa es una vitrina para los talentos musicales del país. Cabe resaltar que como incentivo para los ganadores, en la versión 44 de este concurso artístico, se repartirán más de 90 millones de pesos en premios. Hemos estado trabajando desde semanas antes, pues el trabajo ha sido desde por la mañana, nos hemos estado acostando súper tardes, todos estamos súper comprometidos, tenemos expectativas súper altas en cuanto al concurso, tenemos muchas ganas de ir porque pues la gran mayoría no han ido allá, nosotros fuimos hace ya muchos años y pues fue una experiencia genial, eso uno pasa súper delicioso, conoce, aprende, pues no, el profesor ha estado con nosotros en el proceso, nos ha estado ayudando, pues si hay que pulir partes, pues más que todo esta semana es de pulir, de estar siempre corrigiendo, siempre hay más para uno mejorar y ser los mejores, pues representar al departamento es algo súper bonito y también es un compromiso porque pues somos la única banda, todos tienen los ojos en nosotros porque se ha destacado por ser una banda buena y no, pues estamos muy contentos y queremos ya que se llegue el concurso. Este miércoles 26 de septiembre se desplazará hacia Paipa para entregar lo mejor de su repertorio y conquistar a los jurados calificadores para obtener tan codiciado trofeo en su categoría. Les deseamos un buen viaje y les auguramos muchos éxitos. Al mismo tiempo, integrante de esta banda viajará en próximos días a Francia a un intercambio cultural, él hace parte del grupo de Cuerdas Frotadas. En el mes de marzo se realizó una convocatoria por la Fundación Batuta que hace presencia en el municipio. Con el proceso de Cuerdas Frotadas, Jason Valencia se presentó con otros jóvenes del departamento de Caldas y fue el feliz ganador del concurso con derecho a estar en Francia con un grupo instrumental por Colombia. A medida que vamos avanzando con la banda, también he estado viajando a Manizales a ensayar con el grupo y a prepararnos para el viaje que sería después del concurso de Paipa. Después del concurso me quedaría en Manizales ensayando los días 1, 2 y 3 de octubre y el 4 ya saldríamos para Bogotá, el viaje hasta Francia. Es más que todo como ir a mostrar nuestra cultura, nuestro repertorio a dicho país. Es un intercambio porque el año entrante sería al contrario, los de Francia vendrían acá a Colombia a mostrar su repertorio. Este es el fruto del trabajo, esfuerzo y aprovechamiento de los talleres que se han realizado en la Casa de la Cultura que le permitirá al joven músico ser parte de tan magno evento. Espero poder representar muy bien al municipio de Aguadas, al departamento de Caldas y a la Fundación Batuta en este importante festival y poder hacer un buen trabajo. Con un acto sencillo en el Teatro de la Casa de la Cultura, Aprendices Sena recibieron subtítulos como técnicos en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Este es un técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras el cual duró un año, seis meses de etapa lectiva en el Sena y seis meses en la empresa que lo llamamos la etapa productiva. Terminaron 31 personas en este técnico. En este momento se han agruado 25 porque el resto de personas está en práctica en este momento. De esos 25 algunos quedaron en algunas empresas. En Manizales tenemos algunos aprendices que están estudiando en la universidad. En Cali tenemos un aprendiz que está trabajando y otros que tenemos trabajando aquí en Aguadas. Fue una experiencia muy grata haber estado en Aguadas. Como ustedes saben, el Sena llega a todas las regiones del país y este es uno de los municipios importantes del departamento de Caldas y no podría quedar por ver. Entonces se aprovechó la oportunidad de un grupo de jóvenes que quisieron integrar este técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Y gracias a la responsabilidad, a la puntualidad de ellos, todos lograron terminar con éxito. Nos sentimos muy satisfechos luego de un año de estudio. Muchos de nosotros estamos ya trabajando, otros se encuentran en proceso de empezar a trabajar, otros se encuentran realizando las prácticas y pues bueno, para nosotros es una satisfacción, un gran orgullo poder ya tener el título como auxiliares contables. Me siento muy feliz, al igual que mis compañeros, de haber obtenido este logro que nos costó tanto. En total fue un año, seis meses de práctica y seis meses lectivos. Nos sentimos muy contentos todos por haber obtenido este logro. Se espera que se les abran puertas en el ámbito laboral. El 21 de septiembre, a nivel nacional, FECODE realizó el proceso de elecciones del Comité Ejecutivo y delegados a la Asamblea General de dicha entidad para el periodo 2018-2022. La Jornada Democrática de FECODE tuvo lugar en los 1.122 municipios del país el pasado 21 de septiembre de 2018, con el fin de elegir a los miembros del Comité Ejecutivo y los delegados a la Asamblea General de dicha entidad para el periodo 2018-2022. Participaron cerca de 230.000 docentes de todo el país y los maestros postulados para estos cargos debían cumplir una serie de exigencias y requisitos, entre ellos estar a paz y salvo con la Tesorería de FECODE a nivel nacional. Estas elecciones marcan de esta manera el futuro de los maestros de Colombia. Bueno, a nivel municipal, pues nosotros fue muy satisfactorio porque se manejó una muy buena votación, la gente fue muy disciplinada, pues directamente a lo que se pretendió. FECODE, Congreso con el número 5, que era el cual yo estaba accediendo, pues tuve una votación de 182 votos. CUT Congreso con el compañero número 8, Willington Arboleda, con 170 votos. FECODE Directivos Nacional con Elías Fonseca en CUT 165 y en FECODE Directivo con Victoria Vendaño 183 votos. Estos escrutinios se están realizando entre lunes y martes y ya hay un consolidado pues a nivel departamental y a nivel nacional y creemos que el día martes se definirán los cargos para acceder a cada una de las mesas directivas a nivel nacional en cuanto a Congreso y en cuanto a directivos de FECODE y CUT. Artesanías de Colombia realizó el segundo ciclo de formación a tejedoras de la Corporación Virgen de la Loma. Se realizó una socialización en la Corporación Tejedoras Virgen de la Loma para mirar cuáles de ellas se atrevían a la elaboración de un nuevo producto con tenedores en Iraka, de tres tamaños, con tapa y sin tapa y además la innovación que se les realiza a doble pared. Todo gracias al aprovechamiento de la Iraka con la que cuentan las mismas tejedoras y su experiencia en la elaboración de productos en Iraka. Se busca así la diversificación en otros productos para la parte comercial y que no dependan exclusivamente del sombrero sino de otras manualidades que puedan elaborarse. Bueno, hoy estamos en un segundo ciclo de trabajo con las artesanas de la Fundación Virgen de la Loma donde en una primera instancia les socializamos unos diseños para la diversificación del tejido en el sombrero. O sea, ellas están trabajando en la misma técnica del sombrero, unos contenedores que de acuerdo a tendencias y a diferentes estudios de mercado creemos que pueden ser de muy buena venta en el comercio. Con esto hacemos un énfasis muy grande en la diversificación del producto con el énfasis en la técnica que ya tienen. Y lo que queremos es que también evitar un paso adicional de ellas para que no tengan que, con el sombrero por ejemplo, tienen que llevarlo para que alguien lo acabe con este producto, ellos lo terminan y se evitan esa intermediación. Entonces este es un segundo ciclo donde se están analizando y evaluando los resultados del trabajo de la primer ciclo y queda uno tercero donde se vienen a recoger los productos para que serán exhibidos en la Feria Exportesanías en diciembre en la ciudad de Bogotá. La agrupación Soñando con los Pies de la institución educativa Escuela Normal Superior Claudina Múnera realizará en el Teatro Bicentenario un acto cultural para mostrar el talento y el proceso llevado a cabo en estos cuatro años de arduo trabajo. Con el fin de recolectar fondos, la agrupación Soñando con los Pies realizará una actividad cultural en el Teatro Bicentenario. Los dineros recaudados apoyarán el arrojamiento que necesitan sus integrantes en el próximo compromiso a realizarse en Santa Marta del 10 al 15 de octubre. Este 28 de septiembre a las seis y media de la tarde en el Teatro Bicentenario del municipio de Aguadas tendremos una gala muy especial. Se llama Así Baila la Normal, Soñando con los Pies con el fin de mostrar el talento y todo el proceso cultural que se ha llevado en la Escuela Normal durante estos cuatro años de formación. desde que estoy en la institución. El grupo base, que actualmente está dentro de la institución está conformado con estudiantes del grado sexto hasta grado noveno y será que representará al Departamento de Caldas en el concurso de danza nacional en Santa Marta y participará en el reinado infantil Niña Folclor Colombia. Entre este acto cultural tenemos ocho salidas muy importantes ocho puestas en escena en las cuales mostraremos danzas de diferentes departamentos tales como Cundinamarca, Santander, Chocó, Caldas, Rizaralda, Tolima, Nariño, entre otros. Se realizó el viernes 21 de septiembre en la Casa de la Cultura la socialización del proyecto Ecosistemas Musicales dirigido a todas las personas que ejercen esta profesión en el municipio proyecto apoyado por el SENA. Básicamente lo que se hizo fue un diagnóstico de los procesos musicales que se han venido dando en el municipio y también convocando a todos, a todo lo que tenga que ver con el área musical de acá del pueblo, es decir, a los profesores de las instituciones educativas que dan música o los directores de bandas, directores de las escuelas y a las personas que ejercen esto como hobby o como profesión de manera empírica también. Entonces básicamente lo que se quiere es conocer qué tanto se mueve la música aquí en el municipio y qué necesidades se requieren, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades del sector acá para posiblemente hacer talleres o hacer técnicos en música que tengan que ver con eso. Entonces, bueno, aparte de eso también se está convocando a todas las personas que tengan que ver en la parte musical a que hagan una encuesta para valorar como esta parte. Entonces las encuestas en este momento están acá en la Casa de la Cultura entonces para que se acerquen y llenen esta encuesta en realidad no es muy largo, son preguntas sencillas pero que tienen que ver pues como con la experiencia musical que muchos tengan o los grupos que hayan conformado es importante porque esto genera pues como una especie de problemática para que se resuelva y el SENA pues en este caso está pues liderando esto entonces es importante también que se puedan acercar a la Casa de la Cultura a preguntar y llenar la encuesta. Una fecha muy importante para destacar, así es. En septiembre de 1979 se instituyó el Día Internacional del Turismo para destacar los sitios que tiene para mostrar cada uno de los países que se convierten en destino de miles de personas que quieren conocer sus riquezas. Para este jueves 27 de septiembre la celebración del Día Mundial del Turismo se centra en cómo el turismo sostenible puede contribuir al desarrollo. Colombia se ha convertido en los últimos años en un país de obligatoria visita por sus grandes riquezas arquitectónicas, bellos paisajes y por la calidez de sus gentes que llaman poderosamente la atención de propios y turistas que no se quieren perder del realismo mágico que nuestro propio país tiene para mostrar a quienes nos visitan. El municipio continúa siendo un lugar digno de visitar por sus agrestes montañas y los atractivos que ofrece a quien llega a nuestra ciudad. Además la gastronomía variada, sus artesanías y la amabilidad de su gente permite que Aguadas continúe recibiendo numerosas delegaciones que desean llevarse un recuerdo de esta ciudad bicentenaria. Así lo explica el coordinador de la Oficina de Turismo, Alexander Franco. Todos conocemos que en Aguadas la dinámica turística ha tenido un crecimiento considerable, notado desde los últimos años y también este año hemos visto cómo la afluencia turística ha venido aumentando considerablemente. Actualmente hemos tenido visitas de turistas nacionales, que es la mayor afluencia en el municipio, sobre todo de Antioquia y del departamento de Caldas, pero también hemos tenido visitas internacionales, diferentes turistas de diferentes países que vienen a conocer el mágico mundo de los pueblos patrimonio de Colombia, el mágico mundo del paisaje cultural cafetero. Nosotros estamos muy comprometidos con la tarea turística, desde el punto de información turística, la Oficina de Turismo y el Policía de Turismo, con actividades que han venido haciendo promoción, atención y difusión del turismo de Aguadas como destino turístico y hemos visto que nuestro trabajo se ha habido reflejado en la gran cifra de turistas que llevamos hasta la fecha. Llevamos, vamos aproximándonos a los 6 mil turistas hasta la fecha y eso pues nos alegra porque hemos visto que esta difusión de Aguadas ha dado grandes resultados. Varias personas vieron deambular a Huesitos, este fue el nombre con el que bautizaron a este perro por su inhumana condición. Sus rescatistas lo llevaron a una veterinaria y ahora se acude al buen corazón de ustedes para que hagan su donación y poder pagar la cuenta. El corazón de los aguadeños se ve reflejado en diferentes actividades emprendidas a favor de muchas necesidades que se tienen. El día de hoy, el llamado es a contribuir con el bienestar y calidad de vida de Huesitos, una mascota callejera que fue encontrada en deplorable estado y que necesita la mirada de los buenos corazones que quieran dar la mano para cancelar una deuda que se tiene con los medicamentos que tuvieron que suministrarle. El día 18 de septiembre, en el barrio Obrero, nos encontramos un perrito callejero, o sea, estaba en estado de abandono, en unas condiciones muy deprimentes, estaba con un grado de desnutrición bastante avanzado. La comunidad también nos llamó, nos dijo que si por favor podíamos recoger el perrito, cuando la policía nos ayudó a desplazar ese animalito arriba a la veterinaria Huellitas, donde la doctora Diana Guerrero, pero encontramos que el perrito se encuentra en una condición bastante complicada, tiene una anemia muy avanzada, fuera de eso se le está sospechando parvovirosis. En ese momento el perrito se encuentra hospitalizado donde la doctora, pues los que nos quieran colaborar, por favor, necesitamos que se concienticen. En este momento es costoso el día de hospitalización, cada día nos está costando 66 mil pesos, entonces por favor las personas que nos quieran colaborar, que nos quieran donar, se pueden acercar a la veterinaria y nos pueden dejar su aporte con la doctora, o se pueden acercar acá a la farmacia conmigo. El maltrato animal se ve evidenciado en este vivo ejemplo encontrado. El cuidado que se debe tener con una mascota es clave al tenerlas en los hogares. Que cuenten con el alimento y la esterilización respectiva es muy importante y sobre todo apoyar estas iniciativas a favor de los que no tienen voz. A vincularnos por estos animalitos indefensos. Se realizó jornada de vacunación para perros y gatos en el municipio, con el objetivo de prevenir en este tipo de animales futuras enfermedades. En este momento nosotros ya realizamos vacunación en el área rural, en lo que es el sector de Mermita, El Pomo, San Martín, Pizamal, Huaco, todo ese sector que comprende el sector de Mermita y Huaco. También hicimos todo el sector de lo que es Peñoles hasta La Blanquita, digamos Viboral, San Pablo, La Castellona, todo ese sector. En este momento estamos haciendo informes, seguimos con unas actividades de hacer unas visitas domiciliarias, tanto a nivel urbano como rural. Y ya en el mes de octubre reanudamos la vacunación rural. A finales del mes de octubre, previa difusión por la radio, por la televisión, con volantes, con perifoneo, con afiches, vamos a motivar a la población del área urbana para que nos saquen todas las mascotas. Vamos a tener una jornada un sábado y vamos a vacunar todas las mascotas del área urbana, que es supremamente importante en el área urbana y rural vacunar todas las mascotas para evitar así la rabia que es una enfermedad mortal. Recuerdo que la vacunación es completamente gratis, no tiene ningún costo. Simplemente es llevar la mascotica a los puestos de vacunación que siempre históricamente los hemos hecho en el Parque La Habana, Parque Bolívar y Parque del Hospital para que lleguen las mascotas y sean vacunadas contra la rabia y así eliminamos que esta zoonosis nos pueda afectar a los humanos. La S. Hospital San José viene realizando cirugías consistentes en ligadura de trompas. Siendo este uno de los métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados, el doctor Iván Hidalgo habla al respecto. La S. Hospital San José de Aguadas en este año realiza la segunda jornada de pomeroy, que es el tipo de ligadura de trompas o esterilización tubárica más frecuentemente realizada por las mujeres, además de vasectomías, que es la esterilización masculina, un programa que beneficia a la población aguadeña. Hemos estado realizando jornadas de pomeroy, se están programando alrededor de 36 cirugías para esta jornada, además de 5 endoscopias y 3 vasectomías hasta el momento que tenemos agendadas. La idea es cubrir a toda la población de Aguadas, hacerles una cirugía delictiva que se pueda hacer aquí en el hospital y evitar el traslado que tienen que realizar a otras ciudades del departamento. En este momento estamos acompañados de un cirujano general, un anestesiólogo, un instrumentador quirúrgico y un auxiliar que vienen directamente desde el hospital de Salamina. Ellos están aquí acompañándonos desde la primera jornada que hemos realizado y la idea es que el proceso como tal dura aproximadamente 10, 15 minutos. La recuperación dura aproximadamente 10 minutos, estamos hablando de que una cirugía está tomando alrededor de 40 minutos en total. Beneficios sociales, económicos, culturales son todos, todos los beneficios que se puedan lograr los pueden describir allí. Riesgos como cualquier otra cirugía, tienen riesgos de complicaciones por sangrados, por infecciones, pueden tener problemas en el corazón. La idea es hacerle una valoración previa a la paciente, determinar quién se puede operar, quién no se puede operar y ya después de eso elegir el personal para disminuir los riesgos. Son unos riesgos controlados, obviamente se presentan, pero la verdad son muy pocos riesgos. Las jornadas se implementaron a partir de este año, la verdad esta es la segunda jornada que hemos realizado, las dos jornadas, la jornada anterior fueron dos días, en esta jornada son tres días y la idea es que con la ayuda de los profesionales de Salamina podamos seguir haciendo las jornadas cada mes y tratar de abarcar otro tipo de procedimientos. La idea es hacer hernias, hacer vesículas, hacer otros procedimientos que le evitarían a los pacientes tener que desplazarse a otro hospital. En el coliseo cubierto Cambumbia, el pasado viernes 21 de septiembre, se realizó una reunión informativa con los usuarios de Medimás EPS. Dentro de la reunión de Medimás, la oficina de salud hizo presencia desde el área de aseguramiento y el área de salud pública. De la oficina de Medimás se está haciendo intervención a toda la comunidad para que tengan conocimiento acerca de la implementación, de demandas y de las personas que pierden la capacidad de pago para darle solución a quienes se pasan del régimen contributivo al régimen subsidiado. El propósito del pasado viernes fue hacer una pequeña convocatoria de los afiliados de Medimás EPS para informarles de los procesos que llevamos a cabo en la oficina que en este momento ya estamos haciendo propuestas para hacer un cambio de oficina. A partir de junio, contamos con una tercera persona quien en este momento se está encargando de las autorizaciones. También hicimos la convocatoria para invitar a la gente que use más el carnet en promoción y prevención. Se les está hablando hoy sobre la demanda inducida. También se trató el tema de la conformación del Comité de Participación Comunitaria, donde se toma la asistencia y se conforma el comité. Desde el área de salud pública se conversó con los asistentes sobre las personas con discapacidad, a las cuales se les lleva un registro para saber cuántas personas se tienen en el municipio. El doctor Iván Hidalgo, coordinador médico de la S-Hospital San José, viene realizando una serie de charlas formativas en las instituciones educativas sobre salud sexual y reproductiva. Un tema de mucho interés para los estudiantes fue la planificación familiar. Se ha mostrado mucho interés durante los últimos días acerca de la salud sexual y reproductiva en el municipio. En los últimos días hemos estado participando con algunos colegios, dando charlas sobre planificación familiar y es un tema muy importante que desde el hospital también hemos venido abordando. Yo el día de hoy quiero invitarlos a toda la comunidad aguadeña que se acerque al hospital. El programa de promoción y prevención de la salud incluye el programa de planificación familiar. Es un programa en donde se hace una valoración individual de cada paciente, se le ofrece el método de planificar adecuado para cada paciente y obviamente se le hace un acompañamiento sobre cómo lo debe utilizar, sobre cuáles pueden ser sus complicaciones y sobre todo, sobre qué hacer en caso de algún olvido, por ejemplo, o cómo manejar ese tipo de situaciones. En este momento, cualquier mujer que decida iniciar vida sexual puede acercarse al hospital para iniciar un método de planificación. Recordemos que un método de planificación no solo es no quiero quedar en embarazo, un método de planificación es quiero planear mi vida y en este momento no está pensado un bebé. Entonces, más adelante de pronto sí puede estar planeado el bebé, pero en este momento, una mujer tiene relaciones sexuales, no está planificando. Sin importar la edad que tenga, las invitamos a que se acerquen al hospital y que hagan parte de este programa y que empiecen un método de planificación. Charlas muy positivas para los estudiantes. En la Casa de la Cultura, Francisco Giraldos se realizó una jornada de asistencia técnica a la población víctima con el objetivo de afianzar la política pública de las mismas en el municipio de Aguadas. Con la asistencia de dos agentes técnicos desde la unidad de víctimas y una profesional en el tema, en la Casa de la Cultura Francisco Giraldos se realizó una entrevista única con cada una de ellas, con el objetivo de llenar unos cuestionarios para poder priorizarse y de forma personalizada poder suministrar unos datos de suma importancia. En esa asistencia se realizaron las actualizaciones de documentos, la verificación de grupo familiar, la actualización de formatos de novedad, se realizó la valoración de las ayudas humanitarias y la indemnización de las personas víctimas del municipio de Aguadas. El propósito de esta jornada es afianzar la política pública de víctimas y poder ayudar a las víctimas del conflicto del municipio de Aguadas para que no tengan que desplazarse en el municipio de Manizales para poder recibir esta asistencia. En esta asistencia se atendieron 250 personas víctimas del conflicto, las cuales necesitaban realizar diferentes trámites. Dos capacitaciones por día fueron brindadas en el punto de compra de la Federación a Productores de Café de Nespresso en busca de mejorar la calidad del producto y conocer las últimas técnicas utilizadas en el manejo de este importante cultivo. Las capacitaciones se realizaron desde el miércoles hasta el día viernes en el punto de compra de la Federación, con el fin de hacer unos ejercicios en la parte de efectos físicos del café. El objetivo principal de la capacitación era que estos productores identificaran los efectos físicos que se presentan en el café en el café que ellos están vendiendo para el programa. A parte de identificar estos defectos, la idea es que puedan lograr corregirlos desde la finca y que ahora que se aproxima la cosecha la calidad sea mucho mejor y podamos corregir los problemas que se han venido presentando en taza. Los productores que se han invitado para esas reuniones que se realizaron fueron específicamente porque han presentado algún tipo de problema en las pruebas de taza que se han realizado anteriormente y entonces la posibilidad de tenerlos en estos días para que puedan visualizar mejor este tipo de efectos y podamos lograr corregirlos desde su punto de origen. La asistencia estuvo por encima del 80%, la mayoría de los productores lograron asistir a estas capacitaciones y esperamos que el resultado que se ve después sea muy positivo. Es momento de hacer una pequeña pausa para comerciales. Pero no se muevan porque ya regresamos con más información. Realice sus sueños de tener casa propia en la urbanización Guayacanes. Les ofrecemos casas desde 167 millones de pesos completamente terminadas. Primer piso Cocina Patio Garaje Sala Comedor Baño Social En el segundo piso Cuatro alcobas Dos baños Balcón Cuenta con terrenos para terminal de transportes Centro de diagnóstico automotor Estación de servicio Centros deportivos Jardines infantiles Iglesia con parque Entre otras Informes celulares 310-682-6866 310-839-4734 Oficina en Manizales Kilómetro 2 Vía Manizales, Medellín Encuéntrenos en redes sociales Facebook Urbanización Guayacanes Correo electrónico guayacanesaguadas arroba gmail.com Urbanización Guayacanes Un sueño para vivir en Aguadas Los supermercados y quien quiera celebran el gran aniversario número 9 de la marca Unidos con grandes descuentos en aceites para ahorrar por 2.700 mililitros a 10.550 pesos Aceite unidos por 3.000 mililitros a 13.950 pesos Salsa de tomate por 400 gramos a 2.450 pesos Café unidos por 85 gramos a 4.100 pesos Arepas unidos por 10 unidades a 1.700 pesos Chocolate unidos por 125 gramos a 2.150 pesos Margarina unidos por 500 gramos a 4.950 pesos Leche en polvo por 900 gramos a 10.950 pesos Cereal de arroz Cereal de arroz a 2.500 pesos Limpia pisos Limpia pisos con bicarbonato por 2 litros a 3.600 pesos Además ofrecemos los mejores y más finos cortes de resi de cerdo en el mismo lugar con la mejor atención y calidad de nuestro bello municipio Desayuno sorpresa Mafe Sorprende a esa persona tan especial y haz que este día sea inolvidable Hermosos detalles para toda ocasión Cumpleaños Aniversarios Baby Shower 15 años y mucho más Estamos ubicados en la calle Quinta número 438 frente a la urbanización Santa Ana en Aguadas Caldas Contáctenos en el celular 311-638-4140 Desayuno sorpresa Mafe Siempre algo diferente para regalar Este es el momento ideal para disfrutar del servicio de internet por fibra óptica que ofrece la Asociación Cívica Antena Parabólica Ventajas de experiencia Experimentar internet por fibra óptica Descargas en menor tiempo Mejor calidad del video y sonido Con internet fibra óptica podrás disfrutar de una conexión a internet estable en las que todos pueden conectarse al mismo tiempo y con grandes velocidades Estas son las tarifas Instalación 70 mil pesos 10 megas 60 mil pesos 20 megas 70 mil pesos 30 megas 80 mil pesos 40 megas 90 mil pesos 50 megas 100 mil pesos Configuración IP 15 mil pesos Mayores informes en la oficina o comunícate a la línea fija 851-5705 o al celular 310-831-6318 Entre bosques de niebla y café Yace un lugar donde las artesanías con palma de iraca dan vida al tradicional sombrero aguadeño icono artesanal colombiano Y la imaginación te permite escapar a diferentes universos y culturas en el fascinante Museo del Sombrero Descubre el placer de disfrutar un café aguadeño al son de un pasillo en Pueblito Viejo Y permítete el regalo de sentir la paz que guardan sus montañas desde el alto de Montserrat O entrégate al dulce sabor del inigualable pionono aguadeño Y centra tu atención en los detalles que llenan de vida los días En Aguadas descubrirás rincones naturales que guardan la magia de una quietud vibrante que te invitan a escalar hasta lo alto del imponente Puente de Piedra Déjate seducir por la cordialidad de su gente disfrutando una tarde en el acogedor Parque Bolívar o visitando el Templo de la Inmaculada Concepción Y busca dentro de ti la paz para observar y vivir la vida Quedarás completamente enamorado de esta tierra Conoce Aguadas uno de los 17 destinos que integran la red turística de Pueblos Patrimonio Es el momento de Colombia Conócela Recórrela Disfrútala Seguro te va a encantar El mes de septiembre es dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras por tal motivo la Parroquia La Inmaculada está realizando la Semana Bíblica en diferentes sectores para profundizar los temas que la Palabra de Dios tiene para meditar Nos estamos preparando para iniciar la Semana Bíblica La llamamos la Semana Bíblica aunque en la Conferencia Colombiana se nos dice el mes de la Biblia que es septiembre ya que en el 343 en el mes de septiembre con motivo de celebrarse también la Fiesta de San Jerónimo que fue el que tradujo la Sagrada Biblia de los idiomas hebreos y arameo en el que fue escrito la Biblia al idioma latín por eso se celebra en septiembre la Semana Bíblica nosotros tenemos unos temas para esta Semana Bíblica y es la alegría del Evangelio con María o sea María es como el modelo de respuesta a Dios como lo fue Abraham como lo fue Moisés como lo fueron los profetas a los llamados de Dios ¿qué queremos? que nuestra comunidad responda a estas asambleas en los diferentes sectores que ya conocen son los mismos los mismos sectores en las mismas familias los asambleístas se han venido preparando desde hace 20 días o sea que hoy con gozo damos inicio a la Semana Bíblica con estos temas y que esperamos que sea de gran bendición para toda la comunidad a nosotros se nos entrega un documento una revista la revista se titula La Alegría del Evangelio en Compañía de María entonces ¿de qué vamos a hablar en la semana? en primer lugar de la respuesta que María le dio a Dios a través del ángel aquí está la esclava del Señor por eso hemos visto que María da una respuesta generosa como lo hizo Abraham como lo hizo Moisés varias fueron las actividades realizadas en el Centro Penitenciario Carcelario de las Mercedes en la conmemoración de su tradicional fiesta patronal instituciones y entidades se vincularon con actos culturales y detalles para quienes están privados de la libertad es una celebración muy esperada por todas aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad la fiesta de la Virgen de las Mercedes patrona de los internos se convierte en un momento de integración por instituciones educativas entidades y familias que buscan brindar un momento de compañía a quienes por diversas situaciones están detrás de unas rejas en las cárceles de Colombia como bien es sabido está a nivel nacional y es una institución una festividad el día de las Mercedes día patrono del recluso aquí en Aguadas no somos ajenos a esta situación y desde el 17 de septiembre del año en curso se dio inicio a esta importante festividad en estos momentos se ha vinculado la norma superior de una múnera el liceo Claudina Múnera el colegio Roberto Peláez y tenemos invitados así para cada día diferentes instituciones que son como se dice muy querendonas de todos nuestros internos que es nuestro factor humano más importante que tenemos aquí en este centro penitenciario actos culturales detalles como implementos de aseo concursos y la celebración de la Santa Misa fueron los momentos vividos por todos los internos que en la cárcel del circuito las Mercedes agradecieron a todos y a cada una de las personas que pensaron en un momento en aquellos seres humanos que purgan una pena y que estuvieron atentos en recibir el mejor de los regalos como sabemos son personas que por diferentes motivos han caído en desgracia están aquí purgando su pena a nombre del Estado entonces invitación a toda la comunidad de que se vinculen de diferentes formas más que todo en especie con elementos de aseo como jabón papel higiénico prestobarbas desodorante porque como sabemos hay internos que nunca los visitan vienen de partes muy lejanas tenemos el caso de dos internos que llegaron de Cartagena y como podrán saber es muy diferente el clima es algo brusco para ellos y nadie los visitan entre ellos y muchos más entonces la invitación es que en el curso del año tampoco nos olviden porque no únicamente es festividad de las Mercedes para ser atendidos y no durante todo el año son muchas necesidades que requerimos cubrir de igual manera se está realizando un campeonato de microfútbol entre los internos con muy buena participación y se realizan con el objetivo de brindarles un momento de sano esparcimiento y recreación que permite la integración entre todos importante vincularnos a estas actividades pero no solamente en este mes el viernes 21 de septiembre en la parroquia de Chiquinquirá se realizó a las 6 de la tarde la misa de envío de los niños y padres de la escuela de Monaguillos que viajarán a la ciudad de Manizales al encuentro de escuelas del 23 de septiembre la generosidad de la comunidad de la parroquia de Chiquinquirá se vio reflejada al aportar recursos que permitió el desplazamiento de padres de familia a los 23 niños y niñas que se encuentran en formación para ser servidores del altar todo con el objetivo de participar en el encuentro anual de escuelas de Monaguillos de la arquidiócesis de Manizales donde nueve parroquias se han vinculado a esta actividad el paso 21 pues celebramos la santa eucaristía y allá en la eucaristía se les hizo entrega de su camiseta y de su sudadera para llevar su identificación a este encuentro yo pienso que todo ha sido el empeño del padre Omar Antonio Nieto que se ha esforzado mucho por la escuela de Monaguillos y hoy tenemos una escuela muy nutrida de niños y niñas y esperamos seguir trabajando por los niños y niñas y que sean muchos más los que deseen conformar esta escuela este proceso nació desde el año 2017 donde se busca formar a los servidores del altar por medio de una temática desarrollada en un proceso de tres años vale la pena destacar que los padres de familia juegan un papel importante en esta formación integral que les permitirá irse forjando un proyecto de vida para buscar así discernimiento vocacional continúa la cosecha de triunfos en ciclismo de los jóvenes que representan al municipio en diferentes eventos de índole departamental campeones en la categoría prejuvenil con el talento Esteban Jaramillo y en la categoría sub-23 campeones con el joven Didier Patiño se avecina en torneos de chequeo interdepartamental hemos venido participando en las diferentes carreras municipales departamentales y nacionales esta vez estuvimos en la departamental carrera que se hizo de La Felisa Zupia Río Sucio y un sitio que se llama El Guamal allí en la categoría prejuvenil quedamos campeones con Esteban Jaramillo y en la categoría sub-23 quedamos campeones con Didier Patiño o sea que cada vez nuestros ciclistas va mejorando y vamos teniendo esa representación da gusto a veces ir a estas carreras y cuando uno escucha que dicen ve vinieron los de Aguadas la carrera va a estar difícil ya tenemos un reconocimiento pues en ese aspecto que es muy importante da mucha alegría y ahorita ya nos viene el primero de octubre primero dos tres cuatro y cinco la carrera de Antioquia donde Esteban Franco ya clasificó a la vuelta al porvenir pero vamos a ir a hacer ese chequeo con el fin de afinar para la vuelta al porvenir y ya vendremos de esa carrera y vamos a la de Ciudad Bolívar Encuentro Nacional de Escuelas de Ciclismo donde llevaremos a los niños entre ellos a Julia Andrea Orozco Galvis a David Alexis y a los otros niños pues que están entrenando y que vienen mejorando su calidad deportiva para ir a estas diferentes competencias entonces cada vez en nuestro municipio vamos a estar trayendo resultados así que vuelvo y le reitero a la comunidad síganos apoyando apóyennos muchas gracias a don Osvaldo Candamil que sigue muy firme con ese propósito de sacar los jóvenes aguadeños en esta modalidad del ciclismo a Emanuel Valencia odontólogo de nuestro municipio este señor nos ha colaborado nos dio para comprar el tenedor de la bicicleta de Esteban Franco muchas gracias a él que ha contribuido también a esta causa y así por el estilo varias personas que nos vienen contribuyendo mis hermanos a mi padre que son fundamentales son pilares fundamentales para esta modalidad del ciclismo ya que nos gusta y queremos que nuestro municipio siga esta disciplina adelante desde el corregimiento de arma el comandante de la subestación de policía presenta la operatividad desarrollada durante la última semana aquí en el corregimiento de arma pues continuamos con el tema de las revistas a fincas de la localidad así mismo pues los patrullajes a las veredas tenemos personal permanente sobre la vida de arma pintada los cuales garantizan pues la seguridad en los desplazamientos que realicen pues los vehículos de transporte público y los viajeros y para el día de hoy realizamos en la institución educativa San Antonio de Arma el tema del registro a los estudiantes se hizo la requisa fue en coordinación pues con rectoría comisaría de familia y con el apoyo de las unidades que vinieron de Aguadas cabe resaltar de pronto para conocimiento de los padres de familia recuerden que nosotros como adultos somos corresponsables de las actuaciones que tengan nuestros hijos menores de edad entonces esto referente en la ley 1801 el código de convivencia y policía en su artículo 34 nos habla sobre el porte de sustancias o consumo de sustancias en instituciones o alrededores de las instituciones educativas recuerden que estos comportamientos contrarios a la convivencia en lo que tiene que ver con el porte de sustancias o consumo el porte de sustancias o porte de bebidas alcohólicas dentro de la institución educativa nos da multa general tipo 3 y si es si es el el consumo como tal si es consumo nos da multa general tipo 3 y si es el porte de la sustancia como tal nos da multa general tipo 4 que es la más alta alrededor de 832 mil y la tipo 3 416 mil pesos aproximadamente entonces para que los jóvenes que observan el programa de los padres de familia pues estén atentos y no no se metan en problemas no porten sustancias bebidas alcohólicas dentro de la institución o en sus alrededores porque tanto dentro de la institución como en los alrededores les acarrea la multa llegó el momento de las secciones con Angelina y Sasa Angelina adelante con toda la información ayuda Valentina y televidentes muy buenas noches damos inicio con este bloque informativo en la noticia nacional chocolates colombianos entre los mejores del planeta se trata de Cacao Hunters y Juan Choconat quienes fueron elegidos en los premios internacionales del chocolate como dos de los mejores del mundo en los premios internacionales de chocolate que se entregaron en Nueva York el sábado 15 de septiembre compitieron 800 chocolates de 16 países de América entre estos dos marcas de chocolates colombianos quienes estuvieron entre las mejores Cacao Hunters un viejo conocido de estos premios se llevó siete medallas con sus cacaos de origen de Arauca Tumaco y Sierra Nevada mientras que en la categoría de barras de chocolate negro lisas de origen hechos con azúcar natural alternativo Juan Choconat se llevó la medalla de plata con su chocolate 76% sin tostar endulzado con panela Cacao Hunters Mayumi Ogata una japonesa que ha recorrido el mundo en búsqueda de los mejores granos de cacao se quedó en Colombia convenciendo a los líderes arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta de que el cultivo de esta planta era una gran opción económica para su región Juan Choconat esa empresa que nació en 2014 y está radicada en Ibagueto Lima tiene como propósito generar prosperidad y desarrollo para el campo colombiano y se ha propuesto ser la primera en la trazabilidad del proceso este trabajo se viene realizando con 37 familias agricultoras en el departamento del Tolima Noticia internacional pareja japonesa ha roto el récord Guinness al cumplir más de 80 años de casados contrajeron matrimonio en octubre de 1937 la edad de los dos suman 208 años gozando de una excelente salud Japón es conocido por su abundancia de personas centenarias y ahora puede adjudicarse el tener a la pareja casada más veterana del mundo con una edad combinada de 208 años Masao Matsumoto de 108 años y Miyako Sonoda de 100 contrajeron upcias el 20 de octubre de 1937 lo que los convierte en los esposos vivos más antiguos del mundo batiendo de esta manera el récord Guinness como la pareja de edad que lleva más tiempo casada llevan juntos de la mano casados 80 años y no han perdido la sonrisa con el paso del tiempo ambos tienen cinco hijas que actualmente tienen entre 77 y 66 años 13 nietos y 25 bisnietos la pareja nunca tuvo una boda en su momento debido a que Japón se encaminaba a una guerra y Masao fue enviado al extranjero como soldado dejándola a ella con sus dos primeras hijas pero eso no fue un impedimento para que tuvieran una gran familia incluso su bisnieto número 25 que nació en agosto pero lograron superar la prueba y al regreso tuvieron tres hijas más pese a la edad avanzada la familia de la pareja asegura que ambos están muy cuerdos y disfrutan de su compañía en una casa de descanso la pareja asegura que quieren seguir celebrando más aniversarios llevando una vida muy activa participando en eventos y actividades porque recordar es vivir don Francisco Antonio Sánchez Mejía y la foto popular segunda parte en el agua del ayer recordar es vivir en esta noche amables televidentes don Pacho Sánchez y la foto popular sus logros profesionales segunda parte don Francisco Antonio Sánchez Mejía fue en su momento un destacado líder político llegando incluso a ser concejal por el municipio de Aguadas por espacio de 10 años fue corresponsal de Radio Santa Bárbara donde obtuvo un gran reconocimiento por su espíritu social que lo caracterizó con el diario La Patria de la ciudad de Manizales también tuvo una gran relación al escribir artículos relacionados con el progreso del pueblo y llamar la atención de los entes gubernamentales en sus necesidades 30 años de su vida los dedicó a ejercer su arte de periodismo y la escritura como músico tocó armonio y acordeón e incluso se conoce que tocó el órgano tubular del templo de la Inmaculada Concepción Opus 75 donde conformó destacados coros parroquiales fueron 14 años consecutivos como corista tuvo la fortuna de trabajar en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquera de Aguadas recién fundada trabajó al lado del premítero Cosme Cañas Carvajal que era su párroco amenizando las eucaristías y las ceremonias religiosas fue el creador del himno a la bandera de Santa Rosa de Cabal el 15 de mayo del año 1979 Amables televidentes los mayores recuerdos de Don Francisco Antonio Sánchez los tenemos los aguadeños como fotógrafo montó su negocio que conocimos como la foto popular que estuvo ubicada por un tiempo por el sector de Corozo su esposa Doña Clara lo apoyaba colaborándole atendiendo la clientela de los 14 hijos que tuvieron solamente sobreviven algunos de ellos siguieron sus pasos en la fotografía entre ellos el muy recordado Miguel Sánchez quien también es músico tocando el acordeón y el muy querido recordado y amigo Ramiro Sánchez los hijos actualmente se encuentran residenciados en la ciudad de Medellín Manizales y Pereira respectivamente varios de ellos ya son pensionados en diferentes entidades y empresas siendo alcandesa en su momento la especialista Lucidal Baduque de Gómez y en el marco del segundo festival nacional del pasillo colombiano hermanos Hernández en el coliseo cubierto de Cambombia en la gran final el 11 de agosto de 1992 la corporación de fomento y turismo de aguadas Turaguadas le otorgarían a don Francisco Antonio Sánchez Mejía en compañía de don Bernardo Sánchez Carmona la gran orden del sombrero aguadeño por su valioso aporte musical a la ciudad de las brumas y al engrandecimiento de aguadas fue el canciller de la orden le hemos recordado querido amigo Aníbal Valencia Ospina que en paz descanse el fallecimiento de esta querida figura don Pacho Sánchez ocurrió el 23 de diciembre del año 1997 en la ciudad de Medellín a sus 81 años de edad paz en su tumba muy querido recordado amigo don Pacho Sánchez y su foto popular en el aguas de la yer recordar es vivir Jorge Hernán Ramírez Torres El nombre de esta cena es la pura inocencia así le damos la bienvenida a Mundo Curioso ¡Mundo Curioso! ¡Mundo Curioso! ¡Mundo Curioso! ¡Mundo Curioso! Muy tierno se acerca diciembre y hasta el perro lo sabe miremos así nos vamos motivando todos cerramos con broche de oro lo más tierno lo más tierno que verán hoy diviértanse la actitud es lo que cuenta ¡Mundo Curioso! ¡Mundo Curioso! A continuación el precio del café indicadores económicos aquí en su informativo 8 días actualidad semanal dólar 3.006 pesos con 96 centavos café estándar 675.000 pesos café bonificado 685.000 pesos café Nespresso 1 745.000 pesos café Nespresso 2 725.000 pesos café practice 700.000 pesos café Renforest 710.000 pesos Aida, Valentina y televidentes esto ha sido todo por hoy nos vemos dentro de 8 días muchas gracias Angelina por toda la información Valentina y así de esta manera y a nuestros televidentes hemos llegado al final del informativo 8 días actualidad semanal esperamos encontrarnos el próximo lunes con toda la información pero antes darle los agradecimientos al almacén Tauis por prestar sus servicios los invitamos a que nos sigan a través de la página www.teleaguas.tv en Facebook como Teleaguas Aguadas Caldas y en el canal de Youtube como Teleaguas feliz noche para todos y gracias por su compañía hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Teleaguas Teleaguas el canal de todos Teleaguas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!